Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Como una nueva sección dentro de los trabajos informativos de periodismo especializado, Porcicultura.com presentó esta semana 3 minutos con el grupo consultor de Mercados Agrícolas, un espacio de opinión en donde la consultora dirigida por Juan Carlos Anaya estará participando con una videocolumna cada 15 días. En el estreno, el mismo licenciado Anaya adelantó cuáles son los primeros impactos comerciales en el tema de los granos, esto en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con reportes de las firmas consultoras Agritendencias y Servicios y el propio grupo consultor de Mercados Agrícolas, el conflicto entre Ucrania y Rusia puede traer afectaciones al comercio internacional de granos. Solo a México enviaron en conjunto el año pasado 224 mil toneladas de trigo. En entrevista para Porcicultura.com, Gabriel Álvarez, gerente de Agritendencias, señaló que aunque mínimos, ya hay daños colaterales directos al sector, con un barco de gargil dañado, además del paro de operaciones en la zona por parte de Gruma. Georgina Almaraz, analista de esta misma firma, lanzó un llamado para dejar de lado la especulación, ser previsores y hacer uso de herramientas de administración de riesgo. Durante los primeros dos meses del 2022, las exportaciones de cárnicos porcinos de nuestro país a Estados Unidos sumaron casi 7 mil toneladas, 38% más que el mismo periodo del año anterior. Mexican Beef informó que México es el tercer principal proveedor de esta proteína al país norteamericano, solo por detrás de Canadá y Dinamarca. Durante este periodo, Estados Unidos adquirió más de 80 mil toneladas de carne de cerdo. Se reportó que durante el 2021, el Producto Interno Bruto Mexicano del sector agroalimentario tuvo una participación histórica del 9% en la economía nacional, misma que creció 5%. Con estos datos, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntó que hubo un crecimiento en el PIB específico de más del 3%, significando así una recuperación de la caída del 0.6% del año anterior en esta misma métrica. Finalmente, la consultora indicó que el sector primario alcanzó un valor superior a los 611 mil millones de pesos. Granjas Carroll de México recibirá reconocimiento como empresa socialmente responsable por 16º año consecutivo, otorgado por el CEMEFI y la Alianza por la Responsabilidad Social, Aliarse. Desde la directiva de la firma porcícola, añadieron que este nombramiento muestra su compromiso con las comunidades, el medio ambiente y la sustentabilidad, así como el impacto positivo que tienen en nuestro país. El reconocimiento físico se otorgará durante el encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias!